Si querés pasar de esto a esto, quedate en el video de hoy porque vemos un super tip de Photoshop para la fotografía de producto. Muy buena gente, ¿cómo están? Seguro que vinieron rapidísimo a ver este video porque vieron el post de Instagram en donde les conté que había subido este tutorial. Si no viste el posteo, podés ir a chequearlo en mi cuenta para ver el backstage también de iluminación. Y hoy te vengo a traer un tip tremendo de Photoshop para la fotografía de producto y también te va a servir para la fotografía de retratos en general. Funciona en cualquier caso en el cual tengamos un sujeto sobre un fondo liso al cual le queramos poner un poquito más de picante a través del uso de texturas. Vamos derecho a Photoshop. Tenemos en este caso la imagen original que la verdad que no está tan tan impactante la foto en sí porque es básicamente un par de trozos de cartulina sobre otra cartulina y dos zapatillas apoyadas ahí arriba. Esto es algo que yo sabía que iba a ser luego en postproducción ya que lo uso mucho y desde épocas de antaño que cuando hacía fotografía de 15 años y tenía los cielos aburridos sin una sola nube. Le mandaba una textura también como para que resalte. Ahí tenemos la foto de dos zapatillas arriba de un par de pedazos de papel de colores y que la verdad que no tiene mucho mucho impacto que digamos. Cuando yo fotografié estas zapatillas que son de un corte bien urbano, sabía que quería estar poniéndoles como esa onda más de asfalto de calle que es lo que me había pedido el cliente. Así que dije, ¿cómo hago para inventarme en el estudio un pedazo de calle? Usé este recurso. Un par de tiras de cartulina utilizando los tonos que podemos llegar a ver en el asfalto. Una cartulina medio oscura tirando a un negro gris y un par de trozos de cartulina amarilla. Puse las zapatillas arriba. Luego de hacer una limpieza básica, lo que hice fue completar estas líneas para que me quede completo toda la imagen. Esto lo hago súper sencillo y se los muestro muy rápidamente. Lo que hice simplemente fue crear una capa a través de la cual, con el lazo directamente poligonal, seleccionar las diagonales que tengo acá en la cartulina. Hacer una selección bastante rápida. Y una vez que tengo cerrada esa selección, utilizar el talpón de clonar para estar tomando información de la cartulina que estoy utilizando. Para así, de ese modo, estar completando todo el extremo faltante y que las diagonales me queden perfectas. Este es un método que uso muchísimo en la fotografía del producto para estar retocando brillos, recortes y situaciones como la que acabamos de ver. Luego de realizar un procedimiento de bacheo de todos los espacios que tenía ahí en la calle... ¿Chiste urbano? Me fui directo a Google y escribí textura de asfalto. Entré a las imágenes y me fijé alguna que me gustara la textura y que fuera gratuita para la descarga. En este caso, podés estar eligiendo comprar alguna imagen de stock, podés hacer tus propias fotografías de texturas con tu cámara... ...o como hice yo, buscar alguna que esté libre de licencia para ser utilizada comercialmente. Seleccioné dicha textura y la arrastré dentro de mi archivo de Photoshop. Con Control T o Comando T la giré para que tenga la orientación vertical que tiene mi foto... Y una vez que la encajé en mi encuadre, simplemente vine y utilicé los modos de fusión. Pudiendo utilizar luz suave, luz fuerte, superponer... Diferentes modos a través de los cuales podemos hacer de que esa capa de textura interactúe con las capas que están por debajo... ...y quede el resultado que yo esté buscando en la imagen. Lo que me queda hacer es una selección rápida de mi sujeto y aplicar esto como máscara. En este caso que tengo la máscara negra y esto solamente en blanco, lo que debo hacer es invertir la máscara. Con el atajo Control I o Comando I si estás en Mac. Al presionar esto voy a estar invirtiendo la máscara y ahora esto negro es donde no se vería la textura... ...y en lo blanco es donde se estaría aplicando. Para este caso es justamente lo que yo deseo, que se aplique sobre el fondo y no sobre las zapatillas. Acá podría estar jugando con la opacidad para estar dándole el resultado que yo quiera a la imagen... ...y tranquilamente podría estar agregando alguna curva clipeada hacia abajo para que solamente me esté afectando la capa de la textura... ...y estar oscureciendo o aclarando dependiendo del resultado que esté buscando obtener. Una vez terminado todo el proceso de aplicar la textura y modificando alguno de los tonos... ...terminamos con esa imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla. Así que es súper simple. Elijo la textura que quiero aplicar y con un modo de fusión como superponer, luz suave, luz fuerte... ...y luego trabajando la opacidad de la capa ya tendría este efecto logrado. El uso de texturas es algo que puede elevar muchísimo la calidad de tu trabajo y puede estar a través de este tip... ...brindándote herramientas nuevas y creativas para estar logrando imágenes mucho más impactantes. Así que recordá, andate directamente a la librería a comprarte un montón de cartulinas de diferentes tonos... ...y empezar a armarte una carpetita con texturas para que tus imágenes de producto tengan ese extra de picante... ...y así logren llamar un poquito más la atención. O para que también no digas excusas de que yo no puedo, yo no tengo, no como consigo esto. Cartulinas y texturas es la respuesta. Este mini tip que les traje hoy es parte de la clase número 4 del curso de fotografía de producto que estoy haciendo dentro de mi comunidad Patreon... ...y este bloquecito mínimo que ves pertenece a una clase de una hora donde estuve mostrándoles completamente la producción de una campaña para una marca de zapatillas... ...en donde hice fotografías con splashes de agua, esto utilizando texturas, otro utilizando un televisor como fondo... ...wow, montones de cosas que le iré mostrando de a poquito en la cuenta de Instagram... ...pero que si quieres aprovechar para capacitarte conmigo y aprender a hacer fotografías como esta y otras otras... ...te invito a que chequees el link en la descripción para que te puedas estar sumando a la comunidad de Patreon. Sin más, dale un tremendo like ahí abajo si este tutorial te sirvió... ...y si querés ver más contenidos de este estilo en el canal, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.